Muchos de nosotros, y me incluyo, estamos viniendo de ver shonen de peleas y ese tipo de géneros en los cuales encontramos finales felices entre otras cosas. En este video no te voy a hacer una especie de predicciones acerca de los acontecimientos, voy a hacer un análisis acerca de que rumbo tendrá el final de Shingeki no Kyojin, todo esto basándonos en lo que hemos visto hasta el día de hoy en el manga de Hajime Isayama. El rumbo final de Shingeki no Kyojin, Sueños y Maldiciones. Comenzamos. Solo hace falta seguir un poco este manga para darse cuenta que realmente los sueños no llegan a cumplirse. Todas las personas, como son descritas por Kenny Ackerman, que son movidas por algo, que necesitan embriagarse de algo para poder mantenerse en este mundo, no llegan a lograrlo y no se llega a cumplir lo que ellos quieren. Esto le ha dado un toque muy dramático y único a la serie. Entonces, ¿hacia dónde va la serie de Shingeki no Kyojin? Erwin Smith Tenemos el primer caso de Erwin Smith. Durante toda su vida como comandante de la Legión de Reconocimiento, únicamente estaba pensando en una cosa, averiguar la verdad del mundo. Verdad que estuvo aparentemente cerca cuando el poder de Eren Yeager fue revelado en Thrust. Esta información tan útil para la humanidad estuvo muchas veces por irse, alejándose gracias al bando enemigo de los guerreros. Este sueño estuvo más cerca que nunca cuando Eren pudo lograr el endurecimiento. Estando en Shigansina, Erwin no podía dejar de recordar a su padre. Su padre le había generado este sueño. El sueño de averiguar la verdad de las cosas y por fin tenía la llave para averiguarlo. Durante gran parte de su niñez habló acerca de que la monarquía había modificado muchas cosas. Nadie le creía como contaba Nihil. La Legión de Reconocimiento había sido muchas veces mansellada. Erwin Smith tuvo que dar la cara en cortes marciales en un gran número de ocasiones. Pero por fin regresaría como un héroe. El héroe que recuperó Shigansina y supo la verdad del mundo. Tuvo que sacrificar su vida en un ataque suicida. Tuvo que dejar atrás todo por lo que había luchado durante tantos, tantos años. El sueño de Erwin Smith se apagó. Pero tenemos otro contraste. Kate Shadis. Kate Shadis tampoco lo pasó muy bien en sus días como comandante de la Legión de Reconocimiento. Veía como su superior era también muy mansellado por parte de la monarquía. Y él incluso pensaba que llegaría a ser algo sumamente grande. Que su logro sería tan grande que no sería comprensible para la gente de mente pequeña. Eventualmente Kate Shadis se fue dando cuenta que él no era especial. Kate Shadis se dio cuenta que no era el elegido para llevar a la humanidad a ese punto. Y renunció. Dejando atrás también sus sueños pero estando vivo. La diferencia. Kate Shadis abandonó su sueño y vivió a lo largo de su vida sin poder encontrar la felicidad. Porque él no la merecía. A sus propias palabras. Erwin Smith hizo todo lo humanamente posible para poder llevar a cabo su sueño. Pero la llama terminó apagándose. Kenny Ackerman hizo ansiada búsqueda del poder para cambiar las cosas. Tampoco lo pudo llevar a cabo. Incluso cambió el hecho de sobrevivir para darle esa llama a la Legión de Reconocimiento. Rod Reis pasó toda su vida reclamando que los titanes fuesen eliminados. Incluso su padre le encerraba para que deje de pensar así. Uri Reis pasó también parte de su vida queriendo inculcar el amor y la paz entre las personas adentro de los muros. Naturalmente esto no se logró. Incluso llegó a disculparse en múltiples ocasiones por no llevar a cabo este paraíso. Grisha Jaeger pensaba que su primogénito, Sieg Jaeger, llegaría a ser el salvador de este mundo. Quien reavivaría a Erdia para siempre. Como pudimos ver con el paso de los años, Sieg Jaeger está completamente del otro lado. Está aparentemente intentando apagar la llama de Erdia. O de lo que fue Erdia. Y así podríamos seguir enumerando muchísimas personas que jamás llegaron a ver sus objetivos. Eren Jaeger Sin duda uno de los personajes que más ha evolucionado junto con Jan. Primero. Se nos presentó a Jan como una persona que quería vivir adentro de los muros y ese era su primordial objetivo. Si recordamos cuando se presenta le dice a Shadis que él viviría adentro de los muros y no se preocuparía por nada. Este sentimiento fue borrado tras la muerte de Marco. Se comprometió con la humanidad olvidándose de él mismo. Ahora Jan es uno de los personajes más serios y más comprometidos. Se nos hizo creer que Eren Jaeger quería ver el mar, que ese era su principal objetivo y sueño. Pero como vimos en el capítulo 84, Eren había dejado de pensar en eso hace muchos años. El principal objetivo de Eren era la venganza. La llama de la venganza había estado en la mente de Eren después de ver como su madre era comida. Al contrario de que Shadis, Eren Jaeger tiene la oportunidad y el poder de modificar muchas cosas al ser el usuario de la coordenada. La única predicción que podría hacer en base a todo lo que hemos dicho es la siguiente. El Capitán Levi. Mucha gente ha estado un tanto histérica cuando se le ha mencionado o se ha dado a entender que Levi está en peligro de muerte. Levi hasta el momento no había tenido una motivación o un sueño tan fuerte. Lo habíamos visto como un personaje serio. Incluso había reaccionado bien y había aceptado muy rápido la muerte de sus compañeros. Pero ahora Levi tiene un sueño. El sueño de vengar a su comandante Erwin Smith. Y eso lo mencionó al despedirse de Erwin. Erwin la promesa que te hice va a tener que esperar. Ahora ese es el principal motor de Levi. Esa promesa. La promesa que le hice al comandante antes de irse. Entonces podría ser que se llama cambia el rumbo de las cosas haciendo que Levi pueda cumplir su venganza. O al igual que todos, el Capitán Levi muera sin cumplir su objetivo. Porque incluso también el sueño de Armin ya no puede tener lugar. El sueño de únicamente ver el mar. El mar está ahí. Pero la humanidad está muy lejos de destruir aquello que la mantenía encerrada. El cama también está muy lejos de su comer. Gracias por ver el video.